Hola, hola. Comenzando el vlog con esta voz ronca, bien coqueta. Disculpen, pero es que me enferme. No sé ni qué tengo. El caso es de que hace como dos días, sí, empecé con una molestia en el pecho. No tengo tos, pero de repente sí como que me da mucha resequedad en la garganta y empiezo a toser poquito porque es una tos seca y es por eso que ando toda ronca, así como bien estilo voz de Alejandra Guzmán. Bien coqueta. Yo me encanta esta voz. Si así la tuviera, perfecto. Pero bueno, poniéndome al día aquí con ustedes, muchachas. Me puse este labial, por cierto, por si me preguntan. Es de la línea Anastasia Beverly Hills Lip Velvet. Se llama Crimson. Me compré un set de tres de estos porque ya anteriormente en TikTok me había pedido dos. Entonces en total tengo como cinco de estos labiales. Me gusta porque son humectantes. Y ahorita que hace frío, ya ven que los labios se resecan muchísimo. Entonces ponerse labiales infalibles que duren más, te reseca los labios. Y pues este es acabado mate, muy cremositos. Y estamos aquí en Tijuana porque fuimos a nuestra cita con la psicóloga y también Pedro fue a su cita con el dentista para lo de sus implantes dentales. Que va muy bien. Es un proceso que toma meses, pero vale la pena. Nosotros que tenemos ese privilegio de poder venir aquí a Tijuana que aparte pues nos sirve de visitar a la familia. Aprovechamos para ahorrarnos un dinerito porque eso del arreglarse los dientes se sale cariñoso ahí en Estados Unidos. Dos horas o tres horas o cuatro horas más tarde, actualizando el día. Nada más pasamos por un sanguichito rapidito para comernos la mitad Pedro y yo terminando lo que son nuestras citas. Y compro un juguito de vampiro para... Ahora sí, para que nos quepan los tacos Gobernador del Huichos. Que nos encanta este restaurante, es de mariscos. Riquísimos, frescos y a buen precio. ¿Qué les iba a decir? Ah, pues bueno, les cuento que tuve mi cita con el psiquiatra que él se llama... Bueno, se apellida Paredes, Héctor Paredes. Es muy buen psiquiatra, la verdad que lo recomiendo. Cariñoso, obviamente sí, es cariñoso, pero bueno. Vamos a ver si reducimos la cantidad de las visitas a quizás unas cuatro por año para que así no se haga tan pesado, porque eso de cada mes pues sí va a ser un poquito... Un poquito difícil para mi bolsillo. Y pues ya estoy con medicamento para la depresión. ¿Quieres que lo agarre? No, nada más, voy a checar. Está bien. Y me dieron uno de la ansiedad, que este ya nos lo habían recetado a Vanessa y a mí, porque ella también tenía ese problema. Y es la hidroxicina para la ansiedad. En caso de que se necesite, no lo tengo que estar tomando diariamente. Y este que sí es de ley que lo tengo que tomar es el Printelix, se llama la marca. Y es el medicamento Vortioxetina. Que me está sentando muy bien. Ya llevo dos semanas con este medicamento y pues ahí vamos progresando. Ya estamos en casita, muchachas, después de un largo día. Sabadito nos levantamos bien temprano, nos fuimos a nuestras citas. Estuvimos con la psicóloga y después Pedro fue a lo del dentista, de sus implantes dentales. Y de ahí pues estuvimos viendo una película en casita, bien a gusto. Y hoy temprano, domingo, pues nos levantamos a las cuatro y media de la madrugada. Y ya pasamos como eso de las cinco veinte por ahí. Y llegamos aquí a la casa como a las siete de la mañana. A buena hora, pero a descansar porque teníamos sueño pendiente por recuperar. Y pues nos dormimos hasta las diez que me desperté. Porque ya como que mi cuerpo me dice, levántate, vamos a ser activas porque hay mucho que hacer. Y tengo una cita con mi amiga Nora. Vamos a ir al centro comercial. Se me va a pegar Pedro. Dice que también quiere ir a ver qué compritas va a hacer para lo de Navidad. Entre más estemos preparados con lo de los regalos, mejor. Porque yo como ahorita estoy trabajando, pues se me complica. Nada más los fines de semana son los únicos disponibles para ir a comprar cosas. Pero también son los días que aprovechamos en familia. Y pues si les quiero comprar los regalos a los chiquillos, ahí es donde tengo que buscar la ocasión perfecta. Y el regalo también de Navidad para pues la familia, ¿verdad? Que gracias a Dios este año nos fue bien, trabajo nuevo, un trabajo donde estoy muy contenta. Que en realidad no se me hace trabajo. Al principio tuve un poquito de estrés por la supervisora que tenía. Pero ahora tengo una supervisora que es muy linda, muy amable. Y que realmente está dispuesta a ayudarme cuando lo necesito, apoyarme y a enseñarme para que yo aprenda cosas nuevas. Que eso es lo bueno, ¿verdad? Porque así puedo yo subir al siguiente nivel. Que ya sería yo ser la maestra y tener una co-teacher. Porque yo ahorita soy co-teacher, pero me quiero preparar pues para... Ay, no sé, es que yo tengo el presentimiento que ya el siguiente año me van a poner de maestra. Pero yo todavía quiero mejor seguir de co-teacher para acomodarme muy bien. Y luego como pues a veces salen emergencias, así no me sentiría tan culpable de faltar uno o dos días. Porque ya cuando eres maestra pues les digo es mucha más responsabilidad. Y luego pues a ver, a ver que decido. Ah, y les estaba yo mencionando que medicamento estoy tomando para la depresión. Llevo dos semanas ya y me está sentando muy bien. Lo único que a veces me siento como un poquito mareada. Poquito dolor de cabeza. Del uno al diez podemos decir que es como un dos. Muy leve, nada más como que siento presión en el cráneo, todo el cráneo. Y problemas con las náuseas, que eso es muy común. Son efectos secundarios del medicamento. Pero de ahí en fuera pues me he sentido con mucha calma, mucha tranquilidad, mucha claridad. Me siento más viva. Es que cuando tienes depresión sientes como que eres un zombi o estás haciendo las cosas así nada más porque las tienes que hacer. Pero no te sientes cien por ciento ahí. Como que tu cuerpo está adormecido, tu mente está adormecida. No te concentras en lo que haces. No disfrutas al cien por ciento lo que haces porque siempre tienes ese nudo en la garganta. Bueno, al menos a mí es lo que me pasaba. Y con mi déficit de atención tengo que hacer muchos ejercicios. Sobre todo eso de armar palabras, jueguitos así como de rompecabezas. Mucho de memoria para poder practicar eso y así pues que mi memoria vaya mejorando porque como les comentaba no es referente a la inteligencia sino que la memoria es la que a veces se desconecta y se me olvidan las cosas. Se me olvidan los nombres, se me olvidan las citas, se me olvidan. Bueno, tengo que tener siempre recordatorios también en mi teléfono y pues todo tiene que ver con el orden, la disciplina, tus rutinas diarias, tu organización. Para que ese tipo de aspectos vayan mejorando de tu persona y bueno pues estoy lavando ropita. Vamos a ir a secar ropa. Me va a acompañar Pedro. Y de ahí vamos a pasar al mercado porque los niños ya salieron de vacaciones por lo de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Entonces quiero dejarles comida porque yo todavía trabajo de aquí hasta el miércoles y ya el jueves es Día de Acción de Gracias. Vamos a ir a Escondido a pasar esa festividad con mi cuñado. Vamos a ir de gorra. No, yo quiero llevar algo pero todavía no sé si vamos a llevar unos pies o algo así como un postre porque pues no me va a dar tiempo como para cocinar algo. No creo que alcance ir a comprar las cosas y luego pues el tráfico para San Diego yo sé que va a estar medio fatal. Pero sí, allá la vamos a pasar. Ojo, le voy a recordar a Pedro que agarre lo del hotel porque de seguro igual va a estar un poquito difícil poder agarrar unos cuartos. Pero a ver, si no pues ahí con mis hermanas nos quedamos a dormir en la sala. Y voy a recoger un poquito mi recámara en lo que se acaba de lavar la otra tanda de ropa, acomodar mi bolsa, que traigo un desorden. Aquí está mi receta que me dio el psiquiatra. Me recetó también, creo que ya les dije la hidroxicina que es para la ansiedad. Pero esa solamente es pues en cuestiones de emergencia digamos cuando me siento así como muy nerviosa. Y esa se recomienda pues ya como después de las 7 de la noche para que duermas a gusto. Porque si te sientes como media adormecida. Y al otro día pues despiertas con mucha energía. La verdad que me encantan estos medicamentos. Aunque están cariñosos pero he visto mucho la mejoría. Yo era mi nerviosismo principalmente por los efectos secundarios. Yo dije que tal si en vez de ayudarme me van a perjudicar. Y empiezo a tener alucinaciones o pensamientos negativos o cosas así. Pero gracias a Dios no he tenido mucho control. Y aparte también sirve lo que es el apoyo familiar. El apoyo de tus amistades, tus seres queridos. Porque a pesar de que pasamos por una etapa difícil en pareja. Me he sentido muy apoyada por Pedro. Y le agradezco muchísimo porque él es uno de los pilares que más me sostiene. Si me preguntaran hace un año. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ustedes han visto los cambios. Ustedes están viendo los cambios. Y yo los he estado viendo con mis hijos. Que ahora todo es más con armonía. Tenemos mejor comunicación. La psicóloga definitivamente nos ayudó, nos guió para estar en donde estamos ahorita. Y vamos muy bien. Nos falta un largo camino por recorrer. Porque pues a la vida es así. De repente se atraviesan algunas adversidades. Y tenemos que ser fuertes. Llegando del trabajo a Costinars. Porque tengo mis crías de aquí que están de vacaciones. Y están hambrientos. Así que voy a hacer un fettuccine alfredo de pollito. Aquí ya se está cocinando el pollito con pimientos, sal de ajo. Y cebolla en polvo también le puse para saborcito. Y oficialmente pues los niños de la escuela donde yo trabajo salieron una semana de vacaciones. También mis niños. Pero a nosotras nos tocó trabajar hasta el miércoles. Organizando el salón, haciendo algunas actividades. Entonces la verdad hoy se me pasó el día muy rápido. Porque me mantuve activa en el salón. Así haciendo y preparando actividades. Pero como oscurece bien temprano. Ahorita que está nublado, con frío. No dan ganas de salir a ningún lado más. Sin embargo, pues me parece que hoy toca ir al gimnasio. Así que ni modos. Mi platillo ya lista. Y aprovechando la tarde, nos fuimos después del gimnasio a la tienda Ross. Ya saben que es una de mis tiendas favoritas. Donde encontramos un montón de artículos de marca. Buenos precios. Así que vamos agarrando ideas para los regalitos de navidad. Estuve viendo de todo un poco entre perfumes, bolsos, ropa, zapatos, pijamas, sets. Etcétera, etcétera. Un burrito, un burrito de asada. Pues para terminarlo nos necesita un día anterior de tenso y bien. Le doy un día de salud de gracias. Y pues gracias a Dios por estos alimentos. Amén. Pues hoy es miércoles, ombligo de semana. Sí voy a trabajar y fui a trabajar. ¿Y qué creen? No hubo nada de trabajo. Nada más estuve desinfectando las camitas de los niños. Haciendo como que una que otra cosita. Porque yo el primer día, o sea el lunes, adelanté todos los pendientes. Tanto de papeleo que se tenga que hacer, como de otras cosas. Y pues hicimos un tipo Friendsgiving. Que es así una reunión, un convivio entre compañeras del trabajo. Yo llevé una ensalada de papa. Hubo tamales, enchiladas, pizza. Ay, todo riquísimo. Son los días de pura comedera. Por ejemplo, ahorita acabamos de ir a cenar. Y me comí un burrito de asada delicioso de este restaurante que se llama El Gallito. Y de ahí pues nos venimos aquí a la casa. Porque pasamos a Ross para ir adelantando un poquito con la lista de regalos. Porque ya saben que ahí no solamente encuentras buenas marcas. Sino también buenos precios. Y para la economía hay que aprovechar ese tipo de tiendas. Para que no afecten tanto nuestro bolsillo, ¿verdad? Que son buenos regalos, pero de acuerdo a nuestro alcance. Y pues se me pegaron unas cuantas cositas para mí. Por ejemplo, esta camisita tipo suetercito. Pero es de tela delgadita. De este color que me encanta. Y esta me salió por $13.99. Luego me compré esta también. Que es negra de manga larga. Y me encontré estos calcetines que sí me hacían falta. De la marca Adidas. Por $10 el paquete de $6 me parece. Y pues se me han desaparecido algunos calcetines. Yo creo que cuando voy a lavar, pues ahí se va desacompletando el par. Es todo un misterio. Porque yo según reviso bien la lavadora y la secadora. Y pues se me van desapareciendo. Y ahorita que hace frío, pues sí se ocupan. Y pues sí, encontré varios regalitos muy buenos. Porque pues fui avanzando. Ya que les digo, con el trabajo y así se van pasando los días. Y ya en un cerrar y abrir de ojos llega Navidad. Entonces no quiero verme con esa presión. Porque aparte ahorita pues ya mucha gente comenzó con eso de las compras navideñas. Y pues ya regresamos el 2 a trabajar, 2 de diciembre. En mi trabajo me van a pagar mañana y pasado mañana. Entonces tengo muchos buenos beneficios. Realmente este año ha sido de mucho aprendizaje para mí. De altas y bajas. Y cuando existen esas adversidades, esas bajas. También uno tiene que ser agradecido y pues verlo del lado bueno, ¿no? De que vas aprendiendo de aquellos errores que cometiste. Tirar toda esa basura hacia atrás. Y seguir adelante porque todo depende de tu optimismo. Creo que se dice así. O sea, de que como tomes las cicadas situaciones. Tienes que recibirlo de la mejor manera. Con el medicamento realmente me he sentido súper, súper bien. Pero principalmente creo que el medicamento que más me ha servido es el apoyo de mi familia. De mis amistades. De esas personitas vitamina que tengo a mi alrededor. Y obviamente, principalmente, mejor dicho, pues de que me siento acompañada siempre de Dios. Con esa fe que va creciendo día a día me he hecho más fuerte. Porque ahí voy venciendo todos esos miedos, todas esas inseguridades. Gracias a Dios. Gracias a Dios principalmente y a mi familia. Y pues, como todo, ¿no? Yo creo que así los enfermos, las personas con adicciones, en general, este, cuando tienes esa fe y esa determinación y esas ganas de salir adelante, lo puedes lograr. Puedes tirar, como les digo, toda esa basura que a lo mejor fuiste o esa basura de los malos recuerdos que tuviste, los malos traumas atrás y seguir adelante porque la vida es bella y la vida solamente se vive una vez. Entonces, hay que vivirla de la mejor manera, aprender de nuestros errores, no volverlos a cometer y, pues, tratar de que la única competencia que tengas sea contigo mismo para mejorar lo que fuiste el día de ayer. Ser una buena persona, ser un buen ser humano, ser un buen hermano, ser un buen ejemplo, este, por tu bien, ¿verdad? Porque de esa manera demuestras el amor que te tienes y qué bonito es sentir ese amor hacia uno mismo porque de esa manera respetas también el ser que eres y puedas llegar a amar y respetar a las personas que tanto quieres que te rodean y, pues, así es la vida. Ando muy poeta y ya no sé ni qué dije. Yo creo que ya me cuatrapie. Bueno, ahí nos vemos porque tengo que empacar ya que mañana nos vamos a escondido. Ahorita les voy a mostrar lo que me voy a poner. Pero ahorita que me baño voy a medirme este a ver cómo me queda porque el vestido ya me lo pulvé y me gustó bastante. Es larguito, calientito. Las pijamas, un outfit cómodo y ya estamos listos.